Muy buenas chicos, como están? Estamos en un nuevo video para el canal. Bueno chicos, estamos aquí para enseñarles la ubicación de la llave, o supuesta llave, porque no he visto más llaves después de la primera. Pero bueno, para esto chicos tienen que obtener la imagen que se vio hace unos instantes. Tienen que haber revivido a tres personas, no sé si en diferentes partidas, o las pueden revivir en la misma partida. Pero entonces, en sí tienen que revivir a tres personas. O sea, que los hayan tirado y los van a levantar. Ok, perdón por lo que si se oyen así como mini ruidos, chicos, es que no sé qué tiene Fortnite que no puede silenciar a veces a los que ves ahí en la barra izquierda con los nombres. A veces no los puede silenciar y pues tuve que bajar bastante el volumen de lo que es el clip del video por cuestiones de que pues uno creo que traía música y estaba creo que un poco gritando casi casi. Pero bueno chicos, aquí como pueden ver está la localización cerca de Alameda Aullante. Creo que se llama este bosque. Si ahí se ve, Alameda Aullante. Y es aquí en este punto donde están todos estos jarroncitos y solamente tienes que bailar. Igual como si fuese... No, de hecho creo que es la primera que necesita bailar, si no me equivoco. Mira, ahí ya los pude silenciar pero antes no los pude silenciar, no sé por qué. Pero chicos, aquí tenemos la cuarta fase del prisionero y última. Hasta donde se ha sabido porque es cierto que solamente hay cuatro fases chicos. Pues bueno chicos, espero que les haya gustado. Dejen su grandioso like, suscríbanse si no lo están y aprovechen y hagan rápido esto. Si no tienen amiguitos pues ahí invitan a cualquiera y métanse al modo de espada, solo espada, no me acuerdo como se llama. Y esperen a que maten a uno de sus compañeros y lo reviven. Y así sucesivamente. Pero bueno chicos, aquí como pueden ver, me salí de la partida y me dieron la skin, la etapa 4, la etapa final. Espero que les haya gustado el video chicos, dejen su grandioso like, suscríbanse si no lo están para llegar a los 400 subs. Y nos veremos, hasta la próxima chavales. Bye bye. Gracias.